muy buenos días family buenas noches depende de la hora que veas esto estamos acá mirando lo que es el btc o el bitcoin que hace creo que ya casi como más de un año y medio que no alcanzaba este valor estamos hablando que en este momento el bitcoin está sobrepasando los 15 mil dólares bueno llegando a los 16 mil dólares aproximadamente entonces esto ha puesto a muchas personas verdad como en alerta guagua o el bitcoin para arriba para arriba que está pasando bueno hace ya unos días atrás o unas semanas atrás le estuve hablando que el bitcoin estaba subiendo porque ya una plataforma como paypal que ciertamente es una plataforma que tiene muchísimo tiempo en esto de los pagos electrónicos está aceptando bitcoin entre otras cripto monedas creo que le tiran también y otra más creo que el link de coin o algo así pero bueno no tengo bien la información pero sí sabemos seguro que el bitcoin está siendo aceptado por paypal y esto aparte de que también todo esto que está pasando por el problema de esta pandemia que ha hecho que muchísimas personas lleguen de manera forzada a lo que tiene que ser los pagos electrónicos entonces esto le está dando nueva fuerza a lo que es el bitcoin y a la cripto moneda en general a la tecnología básicamente de block change porque básicamente hablamos del bitcoin porque ciertamente fue la primera escrito moneda en venir con este sistema de bloques en lo que es el block change ya de ahí van a salir mucho incluso ya existen muchísimas escrito monedas y al coin lo que son monedas alternas al bitcoin pero ciertamente todo parte desde acá entonces hace unos días estuve conversando con unos amigos que también están en este mundo de las cripto monedas y los negocios online y estábamos hablando que ya podemos decir que prácticamente el dinero físico el dinero en papel como nosotros lo conocemos le queda poco tiempo quizás le quedan unos 10 años como máximo 15 años y no estoy diciendo directamente que esto va a ser que el bitcoin lo va a sustituir a sustituir pero ciertamente los bancos y los gobiernos se van a dar la tarea de crear en base a block change su propio dinero su dinero virtual para nosotros tenerlos en wallet y es algo que que ya se veía venir pero con todo esto que ha pasado se ha acelerado o sea esto de la pandemia se ha acelerado todo esto creo que más de 10 o 15 años lo que iba a pasar en 10 o 15 años lo estamos viendo que está pasando ya en este tiempo sea todo se está acelerando desde el comercio electrónico las clases virtuales o a distancia que de eso vamos a hablar en otro en otro vídeo todo esto se está acelerando entonces como bien sabes todas las personas que son principiantes que me preguntan jose donde puedo comprar donde puedo invertir en bitcoin que no sea riesgoso pues siempre les recomiendo lo que es y toro pues una plataforma como les digo que es la que la que llevo usando por varios años y como vemos acá podemos comprar o podemos vender vender es si tú piensas que va a bajar en este caso si el bitcoin tú piensas que va a bajar puedes vender en este caso todo el recorrido que vaya bajando tú vas a ganar tú vas ganando ahora si tú quieres comprar porque sabes y o piensas que va a subir más de los 16 mil dólares que va a llegar a los 20 mil y no sé por ahí pues tú puedes entonces darle a comprar y aquí tú puedes invertir desde la cantidad que tú que tú desees tú puedes invertir qué sé yo 100 200 300 dólares la cantidad que tú quieras en este caso el monto mínimo para invertir son unos 25 dólares en este caso yo no puedo porque tengo solamente tengo un dólar disponible para este caso me dice que deposite 24 pero como vemos podemos nosotros invertir de este 25 dólares en adelante en el toro o sea no tenemos que comprar el bitcoin completo como en otros lugares en este caso lo podemos hacer de esta manera cabe destacar también como ya les dice en otros vídeos que no estamos comprando la moneda como tal estamos comprando un etf o sea en valor al precio del bitcoin estamos invirtiendo o sea que si si baja el bitcoin tú estás perdiendo tu dinero si compraste verdad o si vendiste si sube vas a estar perdiendo dinero no es que tú compras bitcoin y va a estar bajando y vas a tener la misma cantidad de pico lo único que va a bajar es el valor no en este caso de un etf vas a perder el dinero entienden espero que me entiendan si no me dejan saber ahí en los comentarios que les gustaría saber pero para todas esas personas que me están tirando desde hace días y a cada rato me tienen el lien ya al reventar me disculpo si no le puedo contestar a todo yo siempre trato de ver todos los mensajes por arriba sin entrar a verlo para no dejarlo en visto porque no me gusta eso que la persona sienta como que yo los ignoro no es así lo que pasa es que si yo empiezo a hablar con una persona ahí llega una pregunta otra pregunta otra pregunta y se me va un par de horas con una sola persona entonces no tengo tanto tiempo para esto entonces yo lo que hago es que veo los mensajes y las preguntas que más se repiten entonces trato de hacerle un vídeo como este para contestarles entonces bueno todas las personas interesados en esto de las inversiones en bitcoin o en criptomonedas que ciertamente no tienen mucho conocimiento de dónde comprar una criptomoneda que si utilizar una wallet o no sé qué cosa pues siempre les recomiendo que inviertan en este caso en eToro pues una plataforma muy sencilla de utilizar muy intuitiva y además que nos permite invertir hasta desde 50 dólares en adelante si nosotros así lo queremos entonces en este caso les dejo el enlace ahí en la descripción para si quieren invertir en bitcoin o no solamente en bitcoin también pueden buscar otras criptomonedas también que están por acá yo tengo unas cuantas en seguimientos por acá tengo tengo déjenme ver tengo esta la tengo en seguimiento tengo listico y tengo el das también tengo el ethereum tengo unas cuantas ahí en seguimiento también unas cuantas empresas así que esto ya depende de ustedes investiguen un poco informes en acerca de lo que ustedes quieren invertir para que hagan una buena inversión así que nada eso es todo por hoy lo que quería conversar con ustedes básicamente responder esta pregunta que me están haciendo muchísimo acerca del bitcoin y las criptomonedas que dónde pueden invertir si son principiantes y no tienen ningún tipo de conocimiento entonces acá pues les dejo ya como quien dice la respuesta que es invertir con y toro así que nada espero que le puedan sacar provecho a estas oportunidades y sobre todo estén muy pendiente a todo esto que está pasando sobre todo en eeuu que se van a se va a mover mucho el mercado así que estén atentos así que nada nos vemos en un próximo vídeo muchísimas bendiciones bye y